Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un código de avería, el F58 para nuestra caldera Sano y Erdugual, tema Fast Condense. El F58 hay veces que puede ser ridículo el problema. Puede ser que alguien está relacionado con el gas y alguien que estuvo por allí, pues, tocó la llave y sencillamente la cerró. Bueno, vamos a ver que esté todo correcto. Si está cerrada, pues, volvemos a abrir la llave y problema solucionado. El gas que tenga la presión correcta, la misma columna de agua nos lo va a decir, 20 milibares en gas natural o 37 en gas butano propano. ¿Que no sea demasiado baja esa presión? Bueno, puede ser que el mismo contador del gas esté mal, esté averiado. Pero, digo bien, el regulador de gas, como siempre digo, tiene un filtro, ya me encontré en más de una ocasión. Claro, no es lo mismo que la máquina esté succionando gas y que esté en una potencia elevada en dinámica que en estática. Bueno, pues, si está obstruido ese regulador, le desmontamos, le limpiamos, lo volvemos a montar y solucionado. Pero esto tiene que ver con la presión del gas, que es muy bajita o inexistente. ¡Chao!